Mini biografía de Pedro Infante Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Blogs Misterios y Más José Pedro Infante Cruz, nació el 18 de noviembre del año de 1917 en la ciudad de Mazatlán perteneciente al estado de Sinaloa, México y murió trágicamente, por lo menos es el dato oficial el 15 de abril del año 1957 en la ciudad de Mérida del estado de Yucatán, México es reconocido por ser un destacable actor de la pantalla grande e incluso por su desempeño como cantautor ambas características confluyeron a perfilarlo como una de las grandes figuras en el género de la música ranchera y un ícono del cine mexicano, en la época de mayor apogeo cinematográfico a lo largo de toda su carrera artística participó en el rodaje de aproximadamente 60 películas y grabó un total de 310 canciones su nacimiento y creancia ocurrió en un medio de un humilde hogar conformado por Delfino y Falte Infante García y Refugio Cruz Aranda él sería el cuarto hijo de 15 que tendrían en total la pareja su padre ocupaba la profesión de maestro de música desempeñándose en una amplia gama de instrumentos lo que provocaba el interés para que tocara en diferentes orquestas y agrupaciones de Sinaloa debido a esto se intuye que la música siempre estuvo presente en la vida de Pedro Infante cuando apenas tenía unos pocos años de edad la familia se trasladó a la ciudad de Guamuchil en ella comenzaría su educación escolar lastimosamente Pedro Infante solo alcanzó a cursar hasta el cuarto grado de primaria pues las necesidades económicas que sufría para ese entonces su familia le impedían pues continuar por tal motivo Pedro Infante se vio obligado a desempeñar diversos trabajos trabajos para colaborar en el sustento lo máximo que pudiera trabajos para ayudar tales como asistente de carpintería que fue una de sus primeras labores con un hombre conocido como Jerónimo Bustillos gracias a sus enseñanzas pudo elaborar Pedro su primera guitarra la cual lo utilizó para acompañar su hermoso canto al igual que su padre Pedro Infante había mostrado ser capaz de tocar distintos instrumentos por lo que fue inscrito a estudiar guitarra con Carlos R. Hubbard como su maestro al pasar el tiempo formaría su primera agrupación que bautizaría con el nombre de La Rabia la cual tocaría música para los cabarets y clubes de Guamuchil por 10 centavos cada canción de a poco empezó a ser conocido en todo el estado de Sinaloa y sus alrededores empezó a ganar un hombre a la corta edad de 16 años amigos al año siguiente Guadalupe Infante López una mujer con la que sostenía una relación amorosa reconocida como su primera novia formal le reveló su estado de embarazo y su futuro compromiso como padre sin embargo lo concerniente a esta relación se mantuvo en secreto amigos hasta la muerte hasta la muerte oficial del ídolo de México de Pedro Infante en 1932 dejaría la rabia para ingresar a la orquesta estrella de Culiacán además se presentó para cantar en la radiodifusora local XEBL tiempo después conocería y sostendría un romance con María Luisa León una mujer de 10 años más que él esta mujer lo convencería lo convencería de abandonar Guamuchil de dejar ese lugar y establecerse en la Ciudad de México para buscar mayores oportunidades en su carrera artística claro está el 19 de julio del año de 1939 Pedro Infante y María Luisa se casaron en esta ciudad de México además adoptarían un año después a Dora Luisa Infante una de las hijas de la hermana de Pedro sus primeros grandes pasos en el ámbito musical empezaron desde el momento en que cantó para la radiodifusora XEB pues ésta amigos sentó las bases para su carrera de igual manera se presentó en lugares destacados como el teatro colonial acompañado con el por ejemplo con el actor cómico Jesús Martínez Palillo y las cúcaras en el centro nocturno Huayquiqui en varios lugares pero el año de 1943 se llevaría a cabo la grabación de su primer disco el cual tiene el nombre de mañana su voz amigos se caracterizaba por un tono suave que expresaba ternura y pasión en las canciones esto le permitía la capacidad de adaptarse a los múltiples géneros populares que de entre ellos el predilecto para destacar sus virtudes fue la música ranchera sin lugar a dudas entre sus primeras canciones más famosas y que tú estarás de acuerdo se encuentran amorcito corazón maldita sea mi suerte y dicen que soy mujeriego su ingreso en el mundo cinematográfico inició con apariciones pues ahora sí que con papeles de extra de extra en películas tales como en un burro tres baturros en 1939 participó también como actor secundario en otras producciones sin embargo el papel fundamental se dio al aceptar al aceptar aparecer en un papel en una película titulada la feria de las flores en 1943 encargándose de dar más fuerza al apartado musical apareciendo en escena claro que llamó la atención de directores como Ismael Rodríguez un gran amigo de Pedro quien dirigió la mayoría de películas que son la insignia de la carrera de Pedro Infante películas tales como Tizoc a toda máquina etc realmente Pedro Infante supo moverse entre el melodrama y la comedia encarnando míticos personajes para el cine de México su éxito parecía ininterrumpido creando fascinantes personajes y creando encantadoras melodías de carácter muy popular sin embargo amigos esta ola de éxito se detendría debido a un terrible accidente que le ocasionaría una muerte instantánea ya que Pedro siempre guardó un gran amor por la aviación durante todo el tiempo que se desempeñó como piloto realmente tuvo tuvo algunos accidentes aparatosos sufrió en realidad dos accidentes los cuales no fueron mortales por lo que no lo desmotivaban de continuar pero si sufrió bastante en algunos de ellos de tal manera que en uno de ellos tuvieron que colocarle una placa metálica en su cabeza para cubrir pues ese cráneo destrozado el 15 de abril amigos desafortunadamente del año de 1957 57 el avión que pilotaba nuestro gran ídolo se desplomó precipitadamente en la ciudad de Mérida y oficialmente se dijo falleció Pedro Infante miles asistieron a su funeral miles lloraron su trágico adiós miles de famosos se concentraron para darle el último adiós a Pedro Infante y repito el adiós que nos relata la historia oficial la otra historia pues no lo sabemos con certeza en honor a su figura se erigió un monumento en la ciudad de Mérida en la nombrada Plaza Infante un recuerdo que su pueblo natal quiso colocar para recordar al gran ídolo de México al ídolo de Guamuchi a Pedro Infante Cruz y bueno amigos pues esta fue una breve mini biografía de nuestro amado ídolo Pedro Infante espero les haya gustado este vídeo si les gustó ya saben los invito a suscribirse a este canal darle click en el botón suscribirse en el botón me gusta compartir este vídeo con todos amigos y amigas y pues comentar en este vídeo si les gustó igual que les gustaría que comentáramos en el siguiente vídeo de qué les gustaría de qué temática les gustaría que abordáramos de qué personaje famoso o de qué misterio de qué les llama la atención estamos aquí para escuchar sus comentarios bueno amigos yo me despido los invito antes a suscribirse a mi canal el misterio misterioso voy a dejar el link aquí en la descripción para que lo visiten y puedan ver misterios muy interesantes y relatos de terror si te gustan los creepypastas ahí es tu lugar a donde debes ir a visitar bueno pues yo me despido no sirante recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye bye si te gustan no Gracias.